¿Escuchan ustedes el sonido del agua? Ese sonido que nos tranquiliza, que nos hace pensar, que nos hace reflexionar sobre todo. ¿Y saben qué? Muy cerca de la ciudad de Monterrey. Aquí tenemos enfrente el Cerro de la Silla y estamos en Juárez, Nuevo León. Este es el llamado Charco Azul. Y voy a platicar un poquito de este paraje tan hermoso de este municipio con Félix César Salinas, que es el secretario de Desarrollo Social de aquí, de este municipio. Que me da mucho gusto conocerte, Félix. Igualmente. Oye, qué lugar tan hermoso. Yo lo conozco este lugar junto con mi padre desde... Bueno, tenemos más de tres décadas, desde luego. Yo creo que desde hace más de 30 años, ¿verdad? Que vinimos aquí cuando todo esto era virgen y decíamos... Bueno, como la gente aquí le llamaba el Charco Azul. Y qué belleza, ¿eh? Fue muy importante la visita que ustedes hicieron, como tú dices, hace 30 años, ya que despertó en la gente el poder venir a visitar este lugar tan hermoso aquí, rodeado de nuestro Cerro de la Silla, con estos parajes naturales que a veces... No nos da el tiempo la metrópoli de salir y de tener el contacto con la naturaleza. Así es, ¿verdad? Vivimos en un estrés constante, ¿verdad? Y teniendo lugares tan cercanos, ¿verdad? Y también cuidados, que ese es el gusto que me da, regresar, ¿verdad? Y que esto se conserve. Vinimos hace unos 10 años, ¿verdad? Que, pues, oye, ya con palapas y con asadores y con todo eso. Y qué bueno que hoy en día está conservado. Sí, acondicionamos un poco para que la gente esté más a gusto. Pusimos una tiendita para que cubra algunas necesidades de los pacientes. Tenemos sanitarios, tenemos asadores, para que se despierte nuevamente la convivencia con la naturaleza y también las familias convivan con sus hijos. Tenemos áreas de juegos infantiles también. Está muy padre, muy, muy, muy bonito este paraje natural. El charco azul asentado sobre lo que es San Roque, ¿verdad? La comunidad de San Roque. Bueno, este río o este arroyo, vaya, nace aquí en el Cerro de la Silla, pero luego toma el nombre de San Roque, ¿verdad? Sí, nace a unos metros arriba. Son veneros naturales de nuestro cerro, la Silla, que la naturaleza nos da. Y empieza aquí a formarse dentro del arroyo que se forma Río San Roque. Y va a desembocar al río San Juan. Al río San Juan. Una oportunidad que tienen los regiomontanos y también quienes nos visitan, de venir a este lugar a disfrutarlo un fin de semana o bien durante las vacaciones, ¿verdad? Que es cuando más se antoja. Sí, aquí es algo muy bueno para la familia, ya que aquí no gasta. Viene, se divierte, trae lo suyo, trae su comida. Ellos saben de su economía, cómo se distribuyen. Es importante que acudan ahora en estas vacaciones, que sepan que tenemos esto aquí en Juárez y que es para ellos y para nosotros mismos. Y con el sitio de conservación que tenemos, también debemos de conservar estos farajes así como están, para que esto siga fluyendo y siga creciendo y no se nos vaya a descuidar. Y entonces caigamos en una situación de empeoramiento. Algo muy importante que acabas de mencionar, ¿verdad? El venir y conservarlo esto. Y además, pues venir con la tranquilidad porque también hay seguridad dentro de todo el entorno. Si me permites, siempre cuando venimos a lugares tan especiales así, ¿verdad? Que la naturaleza nos ofrece, pues dejamos estas imágenes tan especiales para nuestro público del Charco Azul. Te agradezco mucho y voy a continuar con más reportajes de Alvarado Juárez, Nuevo León. Muchas gracias. Gracias.